Gracias Emma Carolina, efectivamente estamos acá transmitiendo desde el Teatro Bolívar de Caracas a propósito del desarrollo del tercer boletín que invita entonces el comando de campaña a Simón Bolívar en la vocería de la Secretaría General de Movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez. Muchas gracias. Y tal como está contemplado en nuestras leyes electorales, no puede cerrarse un centro de votación hasta tanto no haya votado la última persona de la cola. Así que vamos Venezuela, terminen de votar los que todavía no han votado y están en la cola para que hagan uso del derecho al sufragio, para que también cumplan con nuestra patria, con Venezuela. Queremos también destacar y agradecer el comportamiento de los candidatos que han participado en esta contienda electoral. Acá, acompañada de la juventud, queremos agradecer ese ejemplo que dan a nuestra patria, que dan a la garantía de futuro que representan nuestros jóvenes. Bueno, ha sido una jornada extraordinaria y solamente falta que terminan de votar los que están en cola y aún no han podido ejercer su derecho al voto y que el árbitro con que cuenta nuestra patria, el poder electoral venezolano, imparcial, independiente, objetivo, con el mejor sistema electoral del mundo, se pronuncie y dé los resultados oportunamente. Así que queríamos dar estas noticias, queríamos ratificar el agradecimiento en nombre del comando de campaña Simón Bolívar, del candidato de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Queríamos agradecer a nuestro pueblo por su participación y alentarlo. Bueno, los centros de votación donde hay todavía personas votando deben permanecer y abiertos. Así está contemplado en nuestras leyes. Entonces, responderemos las preguntas que tengan lugar. Iniciamos el ciclo de preguntas con Rafael Camacho, de Benevisión. Buenas noches, gobernador. El joven Rafael Camacho. Gracias, gracias. Secretaria, precisamente dado que la Asamblea Nacional Constituyente fue la convocante de este proceso, primero para abril y luego ahora para este domingo 20 de mayo, ¿cómo ve usted el desarrollo desde aquel momento en que se aprobó hasta acá? Y precisamente está acompañada de varios constituyentes y por supuesto el gobernador Rodríguez, que también fue constituyente. Precisamente, ¿cómo han visto el desarrollo de este proceso desde que se convocó hasta el día de hoy? Bueno, yo incluso voy a ir un poco más atrás. Hoy se cumple un año del terrible asesinato de un venezolano que fue quemado vivo en Altamira por su apariencia, por su color de piel, por creerse que pensaba y tenía una tendencia política determinada. Hace hoy un año, a los familiares, a su madre Inés, nosotros le ratificamos todo nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Y me refiero, y te digo que voy mucho más atrás, me voy un año más atrás, porque era impensable hace 12 meses que Venezuela pudiera retomar la senda de la tranquilidad y la paz. Y fue gracias al presidente Nicolás Maduro que convocó al pueblo venezolano, activó el poder constituyente originario, que el 31 de julio, un día después de la elección de la Asamblea Constituyente, Venezuela amaneció en paz, tuvo un lindo amanecer. Venezuela amaneció en la fraternidad que nos caracteriza como pueblo noble. Así que, luego de la elección de la constituyente, se activó el proceso electoral constituyente, para ratificar y consolidar la paz. Para cuidar la tranquilidad de la República. A eso nos abocamos. Y convocamos entonces a elección de alcaldes, convocamos a elección de gobernadores, y como tú bien dices, convocamos a la elección presidencial, estando en el momento constitucional tal como está previsto en nuestra Carta Magna. El proceso electoral constituyente ha permitido que Venezuela retome la paz, ha permitido que Venezuela ratifique la autodeterminación, el derecho que tenemos para decidir nuestro destino, como un Estado soberano, una patria independiente. Así que este proceso se ha cumplido, yo diría, de forma cabal para los venezolanos, para quienes queremos la paz, para quienes queremos la tranquilidad, para quienes queremos un futuro de prosperidad, de protección para nuestro pueblo, de felicidad social, de justicia social. A eso ha estado abocado el proceso electoral constituyente. Y la masiva participación que ha demostrado hoy el pueblo de Venezuela, por encima de las amenazas, por encima de los chantajes, ratifica una vez más que el pueblo venezolano está decidido a defender la paz. El pueblo venezolano está decidido a defender su dignidad como pueblo. El pueblo venezolano está decidido a defender la independencia nacional que nos legó nuestro gran libertador Simón Bolívar, nuestros mártires y nuestros héroes. Así que este proceso nosotros nos sentimos, y particularmente como Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, profundamente satisfecha de lo que ha sido el comportamiento cívico del pueblo venezolano, que ha aislado a factores extremistas, que ha aislado a los factores violentos, que han procurado vías contra el orden constitucional, que han pretendido atacar el Estado de Derecho de Venezuela, que han pretendido deslegitimar a la democracia venezolana. Pero aquí está la respuesta de un pueblo decidido a ser libre y de un pueblo que quiere vivir en paz. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza el periodista Lisandro Rojas de YBK. Buenas noches, Presidenta. El año pasado el pueblo venezolano asistió a unas elecciones por la Asamblea Nacional Constituyente bajo un chantaje de exquisiva constituyente. Estados Unidos aplicaría sanciones, no solo al gobierno venezolano, sino a distintos funcionarios del Estado venezolano. Sin embargo, el pueblo fue masivamente a votar. En esta ocasión también, bajo el chantaje de que no reconocería las elecciones de este año, el pueblo vuelve a salir a votar. Esto, aunado a una serie de situaciones internas, como por ejemplo, una especie de boicot por parte de sectores transportistas, ya que muchos sectores, incluso en nuestra ciudad capital, sectores populares, llamaron en distintas oportunidades a nuestra emisora denunciando que no había transporte, camionetas, cómo transportarse hacia sus medios, hacia sus centros de votación. Bueno, ¿cuál es su valoración de esta situación, de este contexto, y qué considera que salió derrotado la tarde de hoy con esta participación del pueblo venezolano? Bueno, nuevamente salió derrotado el extremismo. Nuevamente salieron derrotados quienes pretenden forzar la vida pública, la vida republicana a la zozobra. El pueblo de Venezuela se ha manifestado por la forma que corresponde, que es la vía pacífica, que es la vía de la convivencia democrática, a través del ejercicio que tiene al sufragio, del derecho al voto. Esa es la vida de la República Bolivariana de Venezuela, con una democracia, además, inédita en el mundo, como es la democracia participativa y protagónica, tal como está contemplada en nuestra Carta Magna. Así que los factores extremistas, los factores que procuraron la supuesta abstención, salieron derrotados. Absolutamente derrotados. ¿Y gracias a quién? Gracias al pueblo de Venezuela, que ha decidido a defender la democracia, que ha decidido a defender los más altos valores y principios de la República, salieron a ejercer su voto. Y todavía hay personas en las colas para votar. Así que esa es la mejor demostración, ese es el mejor ejemplo. Y tenemos que decirlo, frente a los chantajes, tú bien lo señalaste, antes de la elección de la constituyente, amenazaron con sanciones, con todo tipo de chantajes. Y la respuesta del pueblo venezolano fue la Asamblea Nacional Constituyente. No hay forma de chantajear a este pueblo, no hay forma de presionarlo, muy por el contrario. Sin embargo, yo te puedo decir, tal como lo ha manifestado el Jefe de Estado, nosotros no vamos a dejar de agotar todas las vías posibles para el diálogo, para que definitivamente terminen de entender la realidad venezolana, para que se definitivamente dejen la incoherencia y la ignorancia sobre la realidad de nuestro pueblo. Por ejemplo, estamos obligados, estamos obligados por la paz de nuestro país, por la soberanía de Venezuela, estamos obligados a agotar todas las instancias de diálogo, todos los esfuerzos que nosotros debamos comprometer para que se entienda la realidad de Venezuela. Así que el pueblo seguirá adelante. Nosotros no tenemos la menor duda de ello. El pueblo de Venezuela seguirá construyendo y seguirá edificando su porvenir. La tercera y última pregunta la realiza la periodista Alexandra Nieto de ANTV. Buenas noches. ¿Qué mensaje le da Venezuela al mundo hoy 20 de mayo, cuando algunos sectores llamaron a la abstención y el pueblo ha respondido con salir a votar? Bueno, ya sabemos. ¿Quién fue el gran derrotado de hoy? La abstención. Dijimos que la votación de hoy pasaría a la historia como una votación antiimperialista. Aquellos que todavía incomprenden el proceso venezolano salieron derrotados. Pero sobre todo los factores extremistas de la oposición venezolana que cada día quedan más aislados. Así como la violencia de las guarimbas, la quema de personas vivas, el incendiar hospitales, centros de educación, los aisló en la política, esta elección nuevamente termina definitivamente de crear un nuevo mapa y un nuevo panorama político para nuestro país. Y Venezuela decidida a vencer. Avanzar, avanzar para vencer y triunfar y garantizar el futuro para nuestra juventud. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ha culminado la ronda de preguntas. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación. Bien, acababan de apreciar las declaraciones de la secretaria general del movimiento Somos Venezuela que en compañía de parte del comando de campaña Simón Bolívar y por supuesto de representantes del movimiento también por la paz y por la vida, quienes también participaron en la campaña electoral del candidato del Frente Amplio de la Patria, se dirigió al país precisamente para felicitar esta jornada democrática y en paz que demostró al mundo que Venezuela quiere la paz, defiende su soberanía y su dignidad. Nosotros con esta información en Macarolina volvemos contigo a los estudios de venezolana de televisión desde Teatro Bolívar de Caracas.